¿Por qué es mejor esperar lo que nadie te dice acerca del sexo? Capítulo 8. La pregunta sobre el lesbianismo. La historia de todos es diferente. Así es como Raquel comenzó la suya. Crecí con el deseo de ser hombre. Siguió con un recuerdo de su primera infancia cuando quería jugar con bloques de construcción. Unos grandes bloques de colores primarios impresos con un patrón de cemento y ladrillo. Todos querían jugar con ellos, pero tres varones los acaparaban. Raquel se atrevió a acercarse para jugar. No recuerdo lo que dijeron, continuó Raquel. Solo sé que no me permitieron jugar con ellos. Y creí que se debía a que era una niña. Entonces decidí que mi vida sería mejor si fuera un niño. Raquel creció en un hogar cristiano. Sabía que Dios la amaba. Sabía que él la había formado. Se sentía como un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Jugaba con los niños y tenía muy pocas amistades con niñas. Mantenía su cabello corto y no le importaba si la confundían con un niño. A medida que pasó el tiempo, se convirtió en una joven adulta y descubrió que el sexo es emocional. Fue muy fácil para mí manipular las amistades con mujeres que eran emocionalmente dependientes. Admite Raquel. Las mujeres que nunca habían tenido una atracción hacia personas del mismo sexo, se permitían tener una intimidad física conmigo porque yo alimentaba mucho esa dependencia emocional. Mientras tanto, Raquel persistió en el grupo juvenil y se graduó de una destacada universidad cristiana. Nadie sabía nada. Era mi secreto, comenta ella. Me sentía ignorada. Sabía que todo lo que Dios hizo era bueno, pero yo tenía estos sentimientos que no eran buenos. Yo no era como Él me había diseñado. Entonces, ¿por qué no me ayudaba? ¿Por qué no me transformaba? Además, tenía miedo de decir algo. Temía que si alguna vez decía algo en voz alta, nunca podría echarme atrás. Y no quería que esto se convirtiera en mi identidad. El silencio no ayudó. Solo empeoró las cosas. Raquel pasó muchos años sola y ansiosa por vivir lo que ella creía que era una vida justa. No obstante, hace unos años reunió coraje para hablar con la esposa de su pastor sobre su lucha. Una libertad inimaginable pronto comenzó a aliviar su corazón y pudo encontrar la ayuda que necesitaba en comunidad. Las cosas son diferentes ahora. A los 27 años, Raquel es una de las dos mujeres en recuperación a las que pedí que me ayudaran a escribir este capítulo con el relato de sus historias. La otra tiene aproximadamente 60 años y ha estado viviendo en plena libertad de la atracción hacia personas del mismo sexo desde la década de 1980. Aunque la historia de esta mujer mayor puede parecer un gran ejemplo de victoria, la historia de Raquel, aún nueva en su libertad, me intrigó. Tal vez sea el hecho de que ella ya está ayudando a adolescentes a encontrar la esperanza de superar la atracción hacia personas del mismo sexo. Quizás sea su nuevo interés por la moda y el maquillaje. Quizás sea el enamoramiento que tiene por un joven del que no está muy segura de que también la ame. Quizás sea la alegría vertiginosa en su voz mientras me cuenta sinceramente su historia de libertad. Me cae bien Raquel. Es mi nueva amiga y le pedí que orara por mí mientras escribo este capítulo. Me imagino que si cuestionas tu identidad sexual, disfrutaría de pasar tiempo contigo tanto como lo hago con Raquel. Y desearía que pudiéramos hablar sobre tu historia, pero como no podemos, me gustaría darte algunas palabras de aliento. Así que hablemos de algunas cosas que aprendí de Raquel. No vivas bajo ninguna etiqueta. Raquel dice que cuando comienza a trabajar con un adolescente que se encuentra en la misma lucha, se niega a dejarla usar etiquetas. No dejes que el movimiento gay, lesbiana, bisexual, transexual te ponga una etiqueta. Y no dejes que los cristianos que juzgan tu lucha por ser más escandalosa que las de ellos, te etiqueten como una persona menos valiosa a los ojos de Dios. La respuesta cristiana a la homosexualidad, en el mejor de los casos, se ha fragmentado. Algunos defienden la aceptación y apoyan el matrimonio homosexual y el clero homosexual. Otros protestan y echan la ley de Dios en la cara de los que luchan. He visto a ambos extremos desalentar a las personas sobre buscar la verdad del corazón de Dios en este tema. Beth Morey, reconocida maestra de la Biblia, escribió. Uno de los propósitos principales de Dios para la iglesia es que sea un lugar acogedor de restauración y recuperación para todos los que desean ser libres de la esclavitud del pecado. La homofobia es lo último que sugiero para la iglesia. Sin embargo, nuestra actual falta de voluntad para admitir el problema, aceptar al arrepentido y ayudar en la restauración bíblica, síntoma de la homofobia. Nos ha dejado más susceptibles al mal que útiles para el que está cautivo. Lo primero que quiero decirte si estás luchando contra el lesbianismo es esto. Lamento mucho la forma en que la iglesia te ha hecho sentir. Tu pecado, si estás cediendo a tu tentación, no es un pecado peor, sino diferente. Y no te excluye de tu posición como miembro de la familia de Cristo. No tienes que decidir si eres cristiana o si estás luchando con la atracción hacia personas del mismo sexo. Si aceptas a Jesús como tu salvador, eres cristiana. Y Jesús te recibirá con los brazos abiertos y te ayudará a encontrar el camino de regreso a la verdad. Él te ama y anhela que camines en libertad. Y tengo maravillosas noticias. Puedes hacerlo, al igual que Raquel. No eres gay, eres una hija de Cristo. Luchar con la atracción hacia personas del mismo sexo es sintomático de vivir en un mundo caído. Deja de etiquetarte a ti misma. Acerca tu lucha a la luz. De una cosa estoy segura. Para ti que buscas respuestas a esta lucha, no hay respuestas fáciles. Si las hubiera, las habría encontrado. Pero creo que un paso decisivo en el camino de toda persona hacia la libertad es hablar con alguien de lo que sea que te esté atando. Raquel mencionó Efesios 5. Pasaje donde el apóstol Pablo escribió Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5 del 11 al 14 No es fácil sacar a la luz tus secretos al hablar con personas ajenas a este problema. Por extraño que parezca, puede ser aún más difícil confesar tu tentación cuando no has cedido a ella. Algo dentro de ti te dice que no tienes que confesarla porque no has pecado. Sin embargo, la necesidad no es menor si has estado luchando en silencio solo en tus fantasías. Este es el momento cuando puedes ganar la batalla con menos cicatrices porque aún no has cedido a la tentación. Si bien puedo prometer que hay libertad en la confesión, no puedo prometer que será cómodo al principio. ¿Alguna vez has estado viendo una película en la oscuridad cuando alguien entró en la habitación y encendió la luz? Te duelen los ojos, no es cómodo. Confesar tus luchas a alguien es muy parecido. Un poco traumatizante para tu sistema, un poco violento. Sin embargo, después de haber dado este paso con mis propios secretos, sé que no es tan horrible como parece. Acércala a la luz. Identifica las mentiras. He aprendido algo sobre la atracción hacia personas del mismo sexo que puede escandalizar a algunos cristianos. No fue tu decisión luchar con eso, ni la decisión de tu amiga, si le atraen personas del mismo sexo. Una niña no se despierta un día y decide que se sentirá atraída por la próxima niña que entra por la puerta. No, no funciona así. Si bien es tu decisión seguir esos deseos o escoger obedecer las normas de Dios con respecto a la sexualidad, no fue tu decisión alistarte en la guerra interna. En algún momento, algo se arraigó en ti y luego se convirtió en esta lucha. La sexualidad es innegablemente compleja. Los factores biológicos, culturales, sociales y espirituales convergen. Para crear una identidad específica que puede estar o no alejada del plan que Dios ha elegido para tu vida. ¿Cómo puedes tener suficiente claridad para llegar a las profundas raíces de la confusión? Mi amiga Lynn Nolt fue la persona con la que Raquel eligió hablar sobre su lucha. Durante años, Lynn ha estado orando por personas con adicciones, depresión y luchas espirituales que parecían insuperables. Y he visto a estas personas caminar hacia una nueva libertad a través de sus consejos y oraciones de fe. Su ministerio es eficaz porque ha aprendido el poder de desarraigar las mentiras. Verás, los patrones, comportamientos y adicciones con los que luchamos a menudo son el fruto de una mentira que se arraigó hace años. Para Raquel, era la mentira de que su vida sería mejor si fuera un hombre. Para desarraigar esa mentira comenzó a devorarse pasajes bíblicos que revelaban lo bueno de ser mujer. Espero que tú también, sin importar con qué estés luchando, te tomes un tiempo para leer lo que dice la palabra de Dios sobre el hecho de ser mujer. Ya que muchas veces no se lo representa bien en nuestra cultura contemporánea, inclusive en nuestras iglesias. La Biblia reconoce a las mujeres de una manera radicalmente única si consideramos la época sumamente dominada por los hombres en que se escribió. Con frecuencia medito sobre cuánto Dios debe amarme como mujer para incluir tantas declaraciones audaces en las escrituras. Déjame mostrarte rápidamente lo que quiero decir. El Antiguo Testamento afirma que las mujeres son socias iguales a los hombres. Génesis 1.27 dice que hombres y mujeres juntos reflejan la imagen de Dios. Ya lo hemos visto, ¿recuerdas? El siguiente versículo reta al hombre y la mujer a sojuzgar juntos el mundo. Las escrituras nunca instruyen a las mujeres a colocarse pasivamente al margen de todas las cosas. Son una parte vital del plan de Dios para gobernar, dominar y administrar la tierra. Si las mujeres pueden hacer eso, entonces una niña seguramente puede construir cosas con esos grandes bloques de cartón. En el Nuevo Testamento encontramos aún más reconocimiento. El hecho de que Dios inspirara al escritor de Mateo a incluir a las mujeres en el linaje de Jesucristo representa un marcado contraste con cada tradición literaria de la época. Esta fue una declaración audaz en una cultura patriarcal y misógina. Lo más sorprendente es que Jesús mismo eligió a una mujer para ser la primera en testificar de su resurrección. Fue María, según Mateo 28, del 1 al 10, quien fue acusada de ir a anunciarle a los hombres que Él había resucitado. Esto iba en contra de la ley farisaica, que establecía que el testimonio de una mujer no era admisible en un tribunal. En los días de Jesús, el valor de las mujeres era muy incomprendido, como lo es hoy. Sin embargo, mi corazón se alegra de que Él, en palabras vivas y escritas, vaya en contra de la mentira cultural. Raquel comenzó su propia búsqueda de escrituras que valoran su feminidad. Y así se siente hoy sobre el hecho de ser mujer. La verdad, para mí, es que soy mujer y que hay algo bueno en mi feminidad. Creo que mis dones de enseñanza y consejería se expresan con más poder y gracia en el contexto de mi verdadera sexualidad. Raras veces podemos identificar mentiras por nosotras mismas. Por su propia naturaleza, una mentira es engañosa. Raquel necesitaba la ayuda de Lynn para descubrir la verdad. Tú también necesitas ayuda. Hace unos años, escribí un libro con Nancy Ledemos Wolchemoth, titulado Mentiras que las jóvenes creen. Sería una gran herramienta para que aprendas más sobre cómo identificar las mentiras y caminar en la verdad con respecto a tu sexualidad. Busca un lugar lleno de gracia y verdad que te aliente a ser más semejante a Dios. Todos somos personas un poco rotas. Eso hace que la iglesia también esté un poco rota. Y podría ser una de las razones por las cuales encontrar un lugar seguro. Ha sido tan difícil para ti. Ten en cuenta que entiendo esa soledad. Aunque el tipo de pecado con el que luché fue diferente, ni mejor ni peor, solo diferente. Durante 10 años llevé el secreto de haber tenido relaciones sexuales con un chico que ahora es un completo desconocido para mí. Sé cómo se siente la soledad. También sé lo bien que se siente pertenecer a una iglesia local que conoce todos mis pecados y aún así me ama. Raquel también la ha encontrado. Y puedo oír la libertad en su voz. Blin pudo ayudar a Raquel a encontrar la libertad porque fue comprensiva. No le echó a Raquel en su cara las reglas de Dios sobre el sexo. Y al mismo tiempo, sincera, ni le dijo que Dios acepta con agrado su elección. Es mi oración que puedas encontrar un lugar lleno de gracia y verdad que te ayude a desear ser más semejante a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que las tres respuestas más poderosas de Pablo al mal uso de la sexualidad se encuentran en 1 Corintios 6, del 12 al 20, Efesios 5, del 31 al 32 y Romanos 1, del 21 al 27. En cada uno de estos pasajes, relevantes para mí como alguien que tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, relevante para mi esposo que ha luchado con la pornografía y relevante para ti sin importar los detalles de tu lucha sexual, Pablo ancló su respuesta en una mirada retrospectiva a Génesis. Es llamativo que cada uno de estos pasajes carece de cualquier apelación a la ley o a las normas de Dios sobre el sexo. Igual de importante es que tampoco racionalizó el comportamiento pecaminoso con gracia barata. En cambio, nos recordó lo que representa nuestra sexualidad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, del 22 al 23. En otras palabras, nos recordó que fuimos creados para glorificar a Dios, que somos figuras de Dios, somos, como hombres y mujeres, individualmente distintos. Su imagen, hecha no de piedra, sino de carne. En la maravillosa unión matrimonial de un hombre y una mujer, nos asemejamos mucho a él. Verás, si seguimos el diseño de Dios para Yadá, celebramos la hermosa diversidad de la masculinidad y la feminidad. Sin embargo, hoy hemos cambiado esa imagen por algo que parece mucho más animal que divino. La cosmovisión, como profesa tener Kate Hudson con respecto al sexo, tan común hoy en día, no apunta a Dios, sino a los animales. Pablo continuó escribiendo, por si acaso no lo entendemos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 24 al 27 El diseño de Dios al crearte mujer y llamarte a una vida de pureza, que puede incluir o no una relación de un hombre con una mujer, debe apuntar a Él, a la luz de su propósito de crearnos distintivamente hombres y mujeres. Las pautas de Dios con respecto a tu sexualidad y la mía, no son un capricho. Este es el asunto. El sexo homosexual es pecado, así como mi sexo heterosexual fuera del matrimonio a los 15 años fue pecado. Y nuestras historias, aunque pueden ser únicas en ciertos aspectos, son bastante similares. Tal vez Raquel tiene razón, quizás nuestras historias son todas diferentes. Sin embargo, creo que de alguna manera todas son muy parecidas.